Música Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo agradeceros enormemente el apoyo que me estáis brindando, la caña que me metéis para que suba nuevos vídeos agradeceros sobre todo que me acompañéis en esta batalla, en esta cruzada contra los canallas antibarcelonistas y en el vídeo de hoy os quiero traer noticias, ya sabéis que no soy muy especialista en noticias que el tiempo no me lo permite, no me permite estar constantemente al pie del cañón y a pie de noticia para traeros novedades sobre el Barça, pero hoy creo que ya que me he vestido, ya que he conseguido hacerlo del croma y tal, quería comentar algunas cosas que he escuchado hoy en radio, en diferentes medios, sobre todo a través de youtubers y quiero empezar pues con la entrevista que le han hecho a Deco, la entrevista que le han hecho a Deco en el que, bueno, uno de los titulares con el que yo más me he quedado ha sido con ese titular que dice que hay muchas cosas más importantes en las que pensar que en el relevo del entrenador ostras, Deco, me dejas un poco frío, porque yo creo que el principal objetivo que puede tener el Barcelona ahora mismo es, sin lugar a dudas, fichar a un entrenador, o sea, hablar ya con los que más o menos estén disponibles y cuadren con el modelo de juego y empezar ya a mover hilos, porque si Xavi efectivamente, como ha trascendido también decide no quedarse a final de temporada, como ya se supone que no va a hacer, porque ya lo ha anunciado y respondiendo a las preguntas de Elena Condis aquel día y a muchos otros periodistas, dijo que no iba a ser revocable o sea, que su decisión era totalmente revocable y que no iba a dar marcha atrás y por lo tanto yo considero que lo que sí que se hace necesario en estos momentos es empezar ya a trazar lo que sería un plan de acción inmediato para conseguir un entrenador, porque no queremos vernos a mediados de, yo qué sé, de junio sin saber todavía quién va a venir, sin poder eso ayudarnos a plantearnos el fichaje de nuevos futbolistas porque plantearte a estas alturas el fichaje de nuevos futbolistas, como dice Deco, para que luego el nuevo entrenador no esté de acuerdo con esos fichajes o que no le sirvan, pues no lo veo yo demasiado fino el asunto bueno, yo ya sabéis que yo apoyo a Deco, apoyo a todo aquel que esté dentro del FC Barcelona y que tenga la necesidad y que tenga la vocación de ayudar al club y hay que darle el apoyo desde todas partes y deberíamos estar todos unidos para dejarles hacer que ellos son los que saben y bueno, dejando el tema de Deco a un lado, quiero hacer hincapié de nuevo en todas estas noticias que se han hablado hoy, ayer, ayer por la noche, en las que al parecer en las que al parecer tanto, bueno, todos los medios catalanes han hecho eco de la noticia de que el Barça estaba hablando con Roberto de Chervi o que era uno de los favoritos algo que ya dije hace unos cuantos días, que a mí me llegaba, a mí particularmente, a mí me llegaba desde Inglaterra la noticia de que se estaban avanzando las conversaciones con él y con su equipo técnico para ocupar el banquillo blagoranas en la siguiente temporada no me sorprendió, no me sorprendió, no me voy a poner tampoco la medallita creo que estoy totalmente de acuerdo con aquellos otros youtubers y medios que afirman que la vía alemana se presenta como una de las más fuertes no lo pongo en duda, pero por mi parte también tengo muy claro que de Chervi está muy bien posicionado y que como mañana si es posible, o mañana o el viernes, porque ya se me acerca el viernes, sábado y domingo ya sabéis que soy más productivo porque se me acumula, salgo antes los viernes de trabajar y eso me permite también ponerme un poco al día en tema de vídeos y veré si puedo hacer este viernes un vídeo como el que quería hacer comparando los dos estilos de juego, tanto de Chervi como de Flick para hacer una comparativa en pizarra sobre sus estilos, sobre sus modelos de juego sobre sus particularidades, porque todos pensamos que Flick es la bomba porque ganó el sextete que de Chervi a lo mejor no es nadie porque no ha empatado con nadie y no ha ganado grandes títulos y no ha entrenado a ningún grande y bueno, tenemos la suerte de que somos un equipo que fabrica muchos jugadores de futuro muchos jugadores de calidad, la masía está plagada de futbolistas que entienden muy bien cuál es la filosofía del Barça y qué es lo que se espera de ellos decía también Deco que Curvasi, que era importantísimo desde su irrupción en el juvenil, en el Barça-Atleti, en el Mundial pero hay que ir con cuidado y hay que tener la cabeza fría y saber cuándo utilizarlo y cuándo no y hay que jugar por méritos y que da igual la edad vale, esto es correcto porque Yamil Yamal también está haciendo exactamente lo mismo se le está dando unas responsabilidades que no le tocan y deberíamos entre todos empezar a ser consecuentes con que su desarrollo porque es un chaval, su desarrollo a esos niveles a los que se le está imponiendo jugar y a esos niveles de competitividad que tal, no son buenos no son buenos y no quiero tenerlo que lamentar así que seamos un poco consecuentes y bueno, nada más, lo voy a dejar por aquí como digo, mañana veré a ver si os puedo hacer el vídeo este de TheCherby si no, pues ya el viernes y el fin de semana estamos a tope estamos a tope y volveremos a seguir subiendo vídeos me piro, dejadme un like si os ha gustado el vídeo suscribiros si no lo habéis hecho todavía y dejadme algún comentario comentándome a ver qué pasa con el entrenador qué entrenador preferís y qué os ha parecido la entrevista con Deco nos vemos en el siguiente vídeo, chao chau